Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius FA. Muy buenas amigos y nada este vídeo es para deciros compañeros y compañeras que sufrí una discriminación en mi acuario por parte de una pareja de cíclidos enanos hacia otra pareja de cíclidos enanos. Bien, os cuento un poco la historia para poneros en situación y también os contaré por supuesto qué es lo que hice, que de esto va el vídeo explicaros qué podéis hacer vosotros. Este estupendo Ramirez y mira qué colores, por favor. Se mosqueó, se peleó, no le pareció bien la introducción de este apistograma tan bonito y tan precioso y su mujer apistograma que también está por ahí. A ver por dónde está. Es muy importante que lo veáis porque yo lo acabo de ver por aquí. Aquí tenemos una nueva parejita de Cribensis. Por aquí está el Ramirez y por aquí está la apistograma que os he dicho y la hembrita de apistograma nos quiere aparecer hoy. Sí, está ahí. Es que veis, nos quiere acortarlo para que veáis el rollo que hay aquí. Ahora es que hay un rollo que hay un cíclido por todas partes. Vale, Cribensis, estos son cíclidos también por supuesto. Escalares, vale, apistograma, ok. Ramirez y por aquí, ok. Vale, sin corte. ¿Por qué sin corte? Pues deciros, esta peña se pelea, vale. Pueden que tenga alguna disputa. De hecho, la han tenido con la pareja de apistograma. Los Ramirez y han tenido un problema con la peña de los apistograma y su mujer, entendido. Entonces, ¿qué pasaba? Que este pobre hombre, este hombre de aquí, desapareció casi una semana. Yo no sabe qué hacer. Estaba escondido, me daba miedo. Yo sé que son peces muy fuertes, vale. Son peces que son bastante fuertes y bueno, pero ya es que no entraban a comer. Yo siempre les doy a comer aquí, donde ahora mismo me están esperando, vale, en esta parte de aquí. Y pues así en esto venían todos, menos él. Incluso la hembra, de vez en cuando también venían. Pero este caballero y su señora, este de aquí y su señora, también le atacaban. Entonces, claro, se escondían porque tenían más aprecio a su vida que a la comida. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué están así? ¿Por qué está ahí la hembra? ¿Por qué está por ahí el macho? ¿Por qué está el Ramirez y por ahí? ¿Por qué está el Cribensi? ¿Los escalares? Sin pelearse. Bueno, al lío. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue lo siguiente. Escuchando un comentario en un directo que hicimos con un compañero del hobby, el ex Manu, de Acuario Fila Jerez, explicó cómo acabó con la jerarquía, bueno, jerarquía, cambió la jerarquía de sus discos de una forma muy sencilla, que es la que yo hice. Digo, bueno, si eso vale para los discos, también me va a valer a mí para mis peces. Al fin y al cabo, Zoncíclido. Pues la manera es muy fácil y muy sencilla. Yo lo que hice fue sacar a la pareja de Ramirez, la saqué, la metí en un cubo durante unas doce horas, ¿vale? Lo estuve en un cubo aquí debajo del mueble, con su misma agua, su misma temperatura, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema. Y cuando ya pasaron unas doce horas, yo lo tuve doce horas, la verdad. Manu me dijo a mí que lo estuvo menos, como una hora y los iba metiendo poco a poco. Pero yo, como lo único que tenía que meter es los Ramirez, con los demás no tenía yo ningún problema, pues lo hice así. Y a las doce horas, pues eché a los colegas, a esta peña. Y ellos, pues, eso lo entendieron como si fuera un acuario nuevo. Entonces, al final, son ellos los que se fueron, se empezaron a esconder y los apistogramas empezaron a salir, empezaron a comer y empezaron a hacer vida normal. Incluso este machito, tan bonito que tenemos ahí, a veces hasta los marcas, como diciendo, eh, hasta aquí, que el acuario es mío, ¿ok? Pues nada, eso era lo que os quería comentar. Porque es que realmente es un problema que te puede pasar y la verdad es que a mí me dejó tocadillo. Porque ya no es el dinero que valen, que valen un dinero estos peces. Sino que, bueno, estaba pensando yo, digo, pobrecillo, se va a morir de hambre porque los Ramirez no lo dejan entrar a comer. Y bueno, pues escuchando esta conversación fue la que me salvó. Y digo, bueno, pues del tirón. Saco la pareja de Ramirez, los meto en un cubo, espero unas horas y los vuelvo a meter como si fuera un acuario nuevo. Y ya ves, sin trapas ni cartón. Pues muy bien, amigos, espero que os haya gustado. Nada, esperadme al siguiente vídeo, que ya mismo va a estar. Si es la primera vez que pasas por este humilde canal, te pediría que si quieres, te puedes suscribir. Y nada, darle like si te ha gustado. Deja algún comentario, si tienes alguna duda o lo que sea, que yo estoy encantado en responderlo. Y nada, colequita, hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.